Vamos a complementar la escena exterior, la vista desde la habitación. Vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a crear geometrías tipo AEC extendidas, muros. Vamos a crear un muro de 15 centímetros de ancho y de alto le vamos a dar muy poquito, y le vamos a darle apenas unos 2 metros. En realidad no importa como lo hagamos, porque es simplemente algo visual, pero podríamos basarnos en herramientas como los snaps. Dejamos el grid point activado, simplemente para intentar hacerlo derechito. Ahí está. Con eso es lo suficiente. En realidad no necesitamos gran cosa, solo es el muro que se ve desde dentro de la habitación, y procurando que se vea un límite allá afuera. Ahí está. Voy a aprovechar para hacer más grande el círculo de base, yo creo que lo voy a pasar a 15. Y el muro lo voy a recorrer un poco hacia allá. Ahí. Ahí es suficiente. Mientras en la escena visualmente sea lo que queremos que se muestre, es suficiente. Ahora, en la parte exterior también vamos a crear un elemento más. Se trata de un árbol. Entonces vamos ahí mismo a crear filetrías a ese extendido, si aquí están follajes. Ustedes decidan cuál quieren insertar, cuántos quieren insertar, pero aquí hay una selección bastante amplia de elementos exteriores. Ok. Entonces yo creo que voy a generar un American L. Le voy a dar un solo clic, y luego un clic acá afuera. Y hay que configurarlo. Unos tres metros de altura. Acommodarlo en una posición desde donde luzca. Pueden generar uno, o pueden generar varios. Vamos a generar el mismo. Ahí está. Y obviamente pues le vamos a cambiar la altura, ¿no? Le vamos a hacer más chapadito. Unos dos metros nada más. Ahí, algo así. Las configuraciones acá son variadas. Déjenme encender mi vista realista. Aquí está. Obviamente ustedes deciden cómo desean que se vea, pero la densidad, ahí ustedes ven el resultado, va de 0 a 1. Entre menos densidad tenga, menos hojas. El pruning es todo lo contrario. Las ramas y la cantidad de ramas que hay sobre el tronco. El seed hace que cada árbol sea distinto. El seed significa semilla. ¿Qué es lo que sí deseamos que se muestre y que no? Hojas, frutos en caso de que lo que insertaron no tenga. Flores, igual. El tronco, vemos cómo desaparece y aparece. Ramas. Y las únicas o las desgraciaciones, las ramitas. Ahí está. Entonces ustedes pueden hacerlo en el caso de tanto los elementos que están aquí, como los que acabo de insertar, pero ustedes vieron que hay un mundo de opciones aquí afuera. Aquí hay elementos que sí tienen flores, aquí hay elementos que tienen otros colores, no nada más verdes. Se va a ver un poco extraño ahorita el render. Porque de repente nuestra escena es completamente azul y le vamos a insertar ahí unos árboles. Pero el siguiente paso ya consistirá en colocar materiales. Aquí hay algo que componer, aquí hay algo que detallar. Si se dan cuenta, parece que el muro está volando. Entonces nada más es algo que tenemos que componer. Parece ser que los árboles también van a estar volando. Aquí están, una vista lateral, una vista left. Sí, efectivamente, aquí están estos dos árboles. Hay que colocarlos más hacia abajo. De manera que toquen el piso o estén un poco sembrados dentro de él. Y el muro igual lo vamos a bajar. Ya que estamos haciendo los renders, me doy cuenta que pienso que el muro está un poquito alto. Sirve que vemos algo acerca de muros. Si se dan cuenta, una vez que ya creé el muro y lo tengo seleccionado, aquí está el muro seleccionado, ya no me permite cambiar las alturas. Pero, si entramos a los subobjetos de muro, uno de los subobjetos se llama segmento, y yo puedo seleccionar este segmento de muro y cambiar la altura. Vamos a bajarla a 1.5, para que luzca un poquito mejor en el render. Tengo que salir del subobjeto y vamos a repetir el renderizado. Ahí está. Si ven de repente demasiado oscura la escena, no importa, después vamos a poner materiales, vamos a reajustar el sol para que no se note tan oscuro. Vamos a ver el conocimiento. Pero lo interesante de aquí es el árbol y la sombra que éste está generando. Son bastante naturales y bastante reales. Ahí está. Hay que ser un cuerpo. ¿Qué me puede ser? En verdad. Gracias por ver el video.